Zafarrancho entre mineros y diputados, encuentran narcotúnel en Agua Prieta, se niega a Partido Verde retirar Spot de Maite Perroni, sentencian a Fujimori a 25 años de cárcel, familia de ex de Linza y Lohan pide restricción en su contra. Hola que tal, bienvenido a EGUI TV en este martes 7 de abril en Ogales la Procuraduría General de la República detuvo a dos sujetos de nacionalidad cubana por portación ilegal de armas, se trata de Eduardo Durán Orama y Dosovani Chapotín Villalba, quienes portaban un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros, además de cuatro cargadores, insignias de distintas corporaciones policíacas, un vehículo tipo sedán marca Nissan con placas de Arizona y otro un Volkswagen Jetta con placas de Sonora, los dos fueron trasladados a la Ciudad de México donde se les investiga por la presunta comisión de los delitos de violación a la legislación de la ley federal de armas de fuego y explosivos y por delincuencia organizada. Una antigua alcantarilla habilitada como túnel presuntamente para el tráfico de indocumentados, drogas y armas entre las fronteras de Agua Prieta y Douglas, Arizona, fue descubierta la mañana de este martes por elemento de la patrulla fronteriza. El director de seguridad pública municipal de Agua Prieta, Román Barroso Quiroga, informó que el túnel tiene un diámetro de 60 centímetros y comunica 20 metros al interior de la frontera de Douglas y ya está siendo tapado con cemento. Una posible huelga general de varios sindicatos en apoyo de los mineros de Cananea puede acordarse el próximo lunes 13 de abril en un foro que se realizará en el mineral. El secretario general de la sección 65 de los mineros, Sergio Tolano Lizárraga, anunció que a partir de la próxima semana se tomarían también las casetas en todo el estado como una medida más para presionar la solución al conflicto minero con Grupo México. Pero lo mejor vino después, en el Congreso del Estado, donde se armó un verdadero zanquintín por la negativa de los diputados panistas de aprobar un exhorto en apoyo precisamente de los mineros de Cananea. Un verdadero zafarrancho se vio en el Congreso del Estado de Sonora a manos de los mineros de Cananea y diversos líderes sindicales, quienes se enfrascaron en una pelea verbal con los legisladores, luego de que los diputados panistas no aprobaron un punto de acuerdo para que se resuelvan los conflictos en dicha ciudad. El diputado perredista Ángel Mario Vázquez fue el encargado de tomar la tribuna en donde solicitó a sus compañeros que votaran para aprobar enviar un exhorto a la Secretaría de Economía, la de Seguridad Pública Federal y a los diputados del Congreso de la Unión con el fin de resolver la huelga minera. Someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que, bajo los procedimientos legales que correspondan, retire la concesión de la mina de Cananea a la empresa mexicana de Cananea, por no cumplir con lo establecido en la normalidad y busque preservar la fuente de trabajo que genera la actividad minera en esa localidad. Dicho punto de acuerdo se turnó a la Comisión del Trabajo para su estudio, debido a que los legisladores albiazules votaron en contra, lo cual generó la ira de quienes permanecían en la sala de pleno. La primera en alzar la voz fue la líder Rosa María Oleri, quien acusó a los diputados de ineptos y personas sin moral. Y el más atacado fue el panista Carlos Amaya, quien en un principio parecía que daría su voto a favor. El poder legislativo, por ejemplo, no lo que estamos pidiendo en la sala de la ciudad. No, no, no. Vamos viendo cuál es la obligación de nosotros y cuál es la obligación del Ejecutivo del Estado. A ver, a ver, a ver, a ver, eso de que se retiren las fuerzas de ahí de la ciudad, tú me garantizas que eso es la solución del Estado. Para dar el empresario, para el trabajador minero, 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 vamos acabando con el ejército. No, no. Vendido, mentiroso, eran algunas de las consignas que se escuchaban a voz de los mineros, a lo que don Carlos Amaya permanecía sin decir más, por lo cual los manifestantes decidieron retirarse del lugar sin obtener resultados positivos. Con imágenes de Julio Bejarano, Perigüitev, Natalia de la Rosa. Y por cierto, este día rinieron protestas los suplentes de los diputados que se fueron a la aventura electoral. Los nuevos y nuevas diputadas son Marcela Aide Osuna Pérez, Maribel Escalante Gómez, Marta Patricia Redondo Arbizu, Yolanda Pérez Ortiz, María Cruz de la Rosa y Guadalupe Getzamaní Varela Martínez. Sí, puras mujeres, porque es a las suplencias en donde se pagan las cuotas de género. Encontrándole una rendija legal mediante un juego de palabras, el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camú, recorrió, no inauguró la remodelación de la calle en no reelección en el centro de la ciudad. Debido a que la ley electoral prohíbe que los funcionarios inauguren obras públicas, el alcalde Ernesto Gándara Camú acudió a un recorrido de obra, la cual se ubica frente a la capilla del Carmen. En el lugar, el presidente municipal de Hermosillo dijo que no está prohibido revisar las obras que se hacen por el bien de los hermosillenses. Dicha obra contempla una inversión de más de 4 millones de pesos y se ubica por las calles no reelección entre Chihuahua y Jesús García, en donde se modernizó la fisionomía urbana de la ciudad. El presidente Felipe Calderón designó a Monte Alejandro Rubido García como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y vocero del gobierno federal en la materia. A través de un comunicado, Los Pinos anunció que el funcionario tendrá la tarea de informar a la sociedad acerca de las políticas y acciones de la Administración Federal. El nuevo secretario de Educación, Alonso Lujambio, Ira Zaval, prometió utilizar todos los medios a su alcance para lograr acuerdos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE de Elba Ester. A pesar del ordenamiento del Instituto Federal Electoral para suspender la difusión del promocional en el que aparecen la actriz Maite Perroni y el diputado del Partido Verde, Javier López, el mensaje sigue siendo transmitido en Televisión Nacional. En la víspera, el Consejo General del IFE multó al verde con 10 millones de pesos por este spot en el que presuntamente se hace un informe legislativo fuera de los tiempos electorales legales. Con nuestra ley, logramos que los manglares de todas las costas mexicanas sean absolutamente intocables. El Partido Verde sí está preocupado y sí está haciendo cosas. Diputados del Partido. Los precios al consumidor de México subieron un 0.58% durante marzo, según reporta el Banco de México, una variación mayor a la esperada por el mercado, que era del 0.47%. Si planea realizar alguna operación bancaria o bursátil, recuerde que tiene hasta este miércoles, pues los mercados financieros en México, incluidas las sucursales bancarias, suspenden operaciones los días jueves 9 y viernes 10 de abril con motivo de las celebraciones de Semana Santa y reabrirán sus puertas hasta el lunes 13. Mientras tanto, solo funcionarán los cajeros automáticos. Continúa la tragedia de la Aquila, Italia. Cuando la cifra de muertos por el terremoto del lunes alcanza los 207, este martes se registró una fuerte réplica, la tercera, que retrasó los servicios de rescate. Este tercer temblor alcanzaría los 5.7 grados en la escala de Richter, casi tan poderoso como el primero, que fue de 5.8. Un tribunal de la Corte Suprema de Perú condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori por el delito de homicidio por dos matanzas cometidas por un escuadrón de aniquilamiento y por el secuestro de un empresario y un periodista durante su gestión. El presidente del tribunal, César San Martín, dijo al fundamentar la decisión de la Corte que los crímenes cometidos constituyeron la más grave y severa desvaloración de la persona por parte de Fujimori. Barack Obama, Hillary Clinton, Oprah Winfrey y Michael Jordan se unieron a la campaña para convencer al Comité Olímpico Internacional y promocionar la candidatura para que sea la ciudad estadounidense de Chicago la sede de las Olimpiadas de 2016, que también quieren Madrid, Tokio y Río de Janeiro. Las Chivas del Guadalajara repitieron como el mejor equipo mexicano, según el ranking mensual de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Las Chivas se ubican en el lugar 58 del listado general, le sigue el Cruz Azul en el 69 y las Águilas en el 131. En primer lugar, sigue el Manchester United de Inglaterra. La madre y la hermana de Samantha Ronson, la exnovia de Lindsay Lohan, pidieron a la corte de Santa Mónica, California, una orden de restricción en contra de la artista para que no se acerque y no les cause problemas, según reportaron autoridades policiacas. Charlotte, la hermana gemela de Samantha, dijo a la policía que el pasado viernes Lohan intentó irrumpir en una fiesta familiar que tenía lugar en un hotel a la cual no fue invitada. La empresa Apple Cops, LTD y Emi Music anunciaron que a partir del 9 de septiembre lanzarán mundialmente las versiones de los discos remasterizados del cuarteto de Liverpool. El mismo día en que sale al mercado el videojuego The Beatles Rock Band, cada uno de los 12 discos llevará el arte original tal y como se vendió por primera vez en Inglaterra, así como un arte nuevo, fotos y material extendido por tiempo limitado. Cada álbum también incluirá un pequeño documental acerca de cómo se grabó el disco. Hasta aquí lo más importante de este martes 7 de abril, gracias por su atención y nos vemos mañana.